Ante la inminente llegada de vacacionistas a la playa Bagdad, la administración del balneario y los prestadores de servicios unen esfuerzos para ofertar una mejor atención a los visitantes. Ante la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se hizo la petición de reforzar el trabajo en los accesos del balneario, misma que fue autorizada de inmediato para atender la demanda de los visitantes en la playa de Matamoros. Acompañado de los propietarios de restaurantes de la playa, Oscar Delgado afirmó que se está trabajando de manera conjunta con todos los comerciantes y habitantes de la playa, recibiendo el respaldo de esa administración para mejorar las condiciones de acceso al balneario. Asimismo solicitaron el apoyo de tránsito local para reforzar la presencia de elementos en el balneario, ya que tan solo el fin de semana pasado se recibieron cerca de 15 mil personas. Las solicitudes fueron atendidas en forma inmediata, ya que se considera una prioridad el tener una playa limpia con accesos viables para que los visitantes disfruten de su estancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!